hola gente espero que se encuentren súper mega bien me presento soy maría isabel de león marisabel de león soy este content creador tengo 22 años de guatemalteca comunicadora y amo y adoro a pedro pascal y les hablaré sobre la experiencia y sobre las cosas que tienen que tomar en cuenta es muy importante que tomen en cuenta todo esto para recibir súper mega bien a la persona que venga a hacer su intercambio a la persona que venga a hacer su proyecto para que también en ante cualquier situación ante cualquier problema ustedes estén súper mega preparados así que comenzamos estos son los 16 estándares que tenemos que entregar y pues específicamente vamos a hablar del 9 al 15 que es el que le corresponde a y y pues comenzamos con el primer día de trabajo en donde una persona de ahí le tiene que acompañar al queridísimo ipi a su primer día de trabajo para asegurarse de que él se sienta bien también pues es una manera de decirle mira te estamos acompañando mira aquí tú venís a desarrollarte pero siempre nosotros vamos a estar al pendiente de ti también para asegurarse de que todo esté bien de que él tenga las herramientas necesarias yo recomiendo de que sería muy 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 bueno también desde este día decirle a la persona de que documente todo lo que pueda sería muy ideal que se llegue a tomar fotografías que a tomar vídeos y que también este se les pueda pasar al área de UGB de su entidad nos pasamos al segundo que es ya alinear el job description cuáles son las metas que quiere hacer y que quiere alcanzar para esto recomiendo que se tengan alrededor de dos reuniones para hablar específicamente sobre esto el job description está alineado a tus metas personales a la experiencia que quieres desarrollar nos vamos con el número 11 que este ya es que se vea que el job description es el adecuado el que se habían quedado claramente muchas veces llegan a existir algunos problemas en donde pues el proyecto llega a cambiar y todo pero es por eso de que se le puede preguntar se le puede hablar y la comunicación aquí va a ser muy importante para conversar con la persona y explicar exactamente cómo es la situación entonces específicamente aquí en la pregunta se puede decir si mi job description es el adecuado el que me habían dicho al momento de aplicar o no pero si me hablaron y me lo dijeron me lo comunicaron y yo estuve de acuerdo es muy importante que lleguemos a mantener la misma descripción para también cumplir por nuestra parte el número 12 son las horas y específicamente es que se tiene que trabajar mínimo como 35 horas y también hablar sobre que si son las mismas que se había mencionado en la oportunidad en la oportunidad que aparecía ahí en la plataforma al momento de que el IPI aplicó la número 13 aquí ya estamos hablando de la que es la duración se sabe de que para una experiencia para su intercambio va a ser mínimo 6 semanas y máximo 14 entonces es muy importante que algo que tenemos que tener muy en cuenta es de que su intercambio su trabajo esto va a comenzar a contarse desde su primer día de trabajo no es del momento que llega al país las 6 semanas se comienzan desde el primer día del trabajo hasta que pues llega al último no se puede contar el día que se va el número 14 siento que este es uno de los más importantes tener claro las oportunidades los beneficios que se habían mencionado en la oportunidad en la cual había aplicado por ejemplo lo que es la comida se puede decir también lo que es el transporte pues aquí él ya sabrá si sí siempre le dieron lo que le habían ofrecido al principio en lo que aparecía en la plataforma y bueno este es el último este es ya el momento de que nuestro querido IPI ya regresa es muy importante de que dos semanas antes de que él termine su intercambio que termine su experiencia se vele porque él esté preparado desde ya para poder si surge algún problema siempre estar pendientes desde lo que se va realizando velar por cómo se va a ir porque es muy importante que él sepa de que desde el día que él llegó estamos con él hasta el día que se va y bueno espero de que les haya gustado entonces aquí les dejo mi correo mi número y mis redes sociales para cualquier duda